7 es divisible por 2, o sea, 7 se podrá dividir entre 2, a ver, veamos por acá, 7 entre 2, a ver, 2 multiplicado con algún número quedé cercano a 7, a ver, 2 por 3, 6, 7 menos 6, 1, quedó como residuo un número, ¿verdad? Entonces no es divisible, pero si en vez del 1 hubiera quedado acá 0, entonces en ese caso sí hubiera sido divisible, pero en este caso no es.